Bienvenidos a un nuevo video de Sábados con Adriana Express. El día de hoy les voy a enseñar a preparar esta pasta de ajo que nos ayuda mucho en la cocina para hacer las comidas rápidas. Comencemos. El día de hoy vamos a estar utilizando ajo. En este momento voy a utilizar este ajo grande que compré. Les voy a decir cómo lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar un recipiente que puedan reciclar, lo pueden hervir, lo dejan listo para poder empacar la pasta de ajo y vamos a utilizar aceite. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es quitarle esta cabecita al ajo y vamos a dejarle así con la cáscara. A todos le voy a quitar la cabecita. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarlos en un recipiente que aguanten en el microondas y los vamos a poner a azar. Y los vamos a llevar al microondas. Como están tan grandes mis ajos, entonces los voy a colocar más o menos por ahí que un minuto y voy a mirar qué tan blanditos quedan. O dos minutos, depende de la textura que tengan. Y luego les muestro qué paso sigue. Los dejé un poquito más tiempo porque son muy grandes. Pero miren que la cáscara se les sale perfectamente, entonces los vamos a echar aquí porque los voy a moler. Están calientes. Los dejé dos minutos y medio en el microondas. Ustedes lo pueden hacer crudo o así asadito. Eso ya es a la acción de ustedes. En este momento lo que vamos a hacer es agregarle aceite. Ustedes miran, depende de la textura que quieran la pasta. Lo voy a tapar. Yo le estoy agregando aceite de oliva. Ustedes le pueden agregar aceite de oliva o aceite vegetal, el aceite que tengan en casa. Lo voy a licuar y vamos mirando la textura. Vamos a mirar cómo está la textura. Miren la textura. ¿Sí ven? Ustedes lo pueden hacer con aceite o con agua. Esa es a su elección. También en este punto le pueden agregar si quieren un poquito de cilantro, le quieren agregar perejil, como ustedes quieran su pasta de ajo. Yo en este momento solamente la estoy haciendo, para acompañarla con mis comidas, solamente la estoy haciendo asadito y con un poquito de aceite. Le eché más o menos por ahí una cucharadita de aceite. No necesitan echarle mucho porque acuérdense que vamos a hacer es una pasta. Aquí se ve calientico. Ustedes cuando hacen el ajo, ustedes lo dejan enfriar. Yo por cuestiones de tiempo lo hago así, pero ustedes lo dejan enfriar. Así es como yo preparo mi pasta de ajo y la conservo en la nevera. No preparo mucha cantidad porque me gusta que no me dure tanto tiempo. Me dura más bien un mes o depende de ustedes lo que consuman el ajo. Un mes o dos meses pueden preparar. El recipiente que estoy utilizando es un recipiente reciclado. Entonces, ¿qué hice yo? Le quité la etiqueta que trae, que esto es de mermelada, la etiqueta que trae, lo lavé muy bien, lo puse a hervir y lo puedo reutilizar. Miren cómo queda de bien. Y así es como queda mi pasta de ajo. Espero que les haya gustado el día de hoy esta pasta de ajo que preparamos. Espero que la preparen, la conserven en su nevera para poder hacer los deliciosos platos que estamos preparando. Recuerden suscribirse, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios, seguirme en todas las redes sociales y que los espero el próximo programa. Bye.